Muchas gracias, muy buenas noches. En primer lugar quisiera dedicar unos breves minutos a hacer una semblanza del eminente historiador que hemos tenido el privilegio de escuchar esta noche, aunque fuese de manera virtual. Eric Hobsbawm es autor de una obra amplísima que incluye desde estudios puntuales sobre personajes justicieros grabados en la imaginación popular hasta historias generales que abarcan como su vida un siglo entero. The Age of Extremes, sobre el siglo XX, The Age of Revolution, The Age of Capital, The Age of Empire, la trilogía del largo siglo XIX, como él la llama. Hobsbawm es además autor de una historia social del jazz. En ella celebra esa corriente musical nacida de lo profundo de un pueblo que con el tiempo se transformó en una extraordinaria fuente cultural y un arte mundial. En 1997 dio a luz un tratado sobre su concepto de la historia titulado precisamente On History. En 2002 publicó su notable autobiografía, Interesting Times, A 20th Century Life, y a sus 90 años la cosecha sigue. Su libro, Globalization, Democracy and Terrorism, aparecerá en los próximos meses. Su caso parece confirmar, ojalá que sea cierto, la vieja máxima latina. El cultivo de la historia ayuda a la longevidad. Su energía parece en efecto inextinguible. Nadie, ni siquiera Hobsbawm, que como marxista ha creído siempre en las vastas fuerzas impersonales de la economía, escapa a sus pequeñas o grandes determinaciones biográficas. Nació en Alejandría, Egipto, justo el año de la Revolución Bolchevique, 1917. Se educó en Viena y más tarde en Berlín, donde lo sorprendió el acceso de Hitler al poder en 1933. Un año antes había ingresado al Partido Comunista y adquirió a partir de entonces la filiación ideológica que lo ha acompañado toda la vida. Hijo de un judío inglés y una judía austríaca, Hobsbawm se orientó hacia una emancipación personal que sólo podía encontrar en una posible, deseable o utópica comunidad universal. Cuando ingresó a la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en los años 30, varios de sus rasgos estaban definidos. Un odio irreductible al nazismo y al fascismo, una prevención no menos marcada hacia los fanatismos nacionalistas o étnicos, y una atracción hacia los sistemas intelectuales que pretenden explicarlo todo a través de leyes científicas irrecusables. Hobsbawm, tierra prometida. Pero hay de marxismos a marxismos. Esquematizando, los rusos lo asumieron como una ortodoxia revolucionaria. Los latinoamericanos también. Los alemanes enfatizaron su carácter hegeliano-historicista. Los franceses le imprimieron un acento teórico, un sesgo existencialista y, sobre todo, respetabilidad académica. Los ingleses, en cambio, adoptaron y adaptaron la mejor vertiente del marxismo, la vertiente empírica. No el marx profeta, ni el marx revolucionario, ni el jefe de partido, sino marx el economista, el historiador, el gran escritor. No es casual que, a diferencia de la tradición continental, los marxistas ingleses más connotados hayan sido filósofos, no hayan sido, perdón, filósofos, ni guerrilleros, sino historiadores y economistas, grandes historiadores. Entre ellos, Eric Hobsbawm. Admirado, o al menos reconocido por la coherencia y el elegante estilo de su obra, ha recibido críticas acervas por su fidelidad a la Unión Soviética. Él se ha defendido argumentando que el triunfo contra el fascismo se debe centralmente a ella. El comunismo, según Hobsbawm, salvó en ese trance al mundo libre y lo salvó también después en la Guerra Fría, porque, sin su presión histórica, los países occidentales no habrían construido sus respectivos estados benefactores, que defendió de manera tan lúcida en la conferencia. En cuanto a la indulgencia que se le atribuye frente a los crímenes de Stalin, sostiene que en su libro The Age of Extremes le dedica más páginas al terror estalinista que al hitleriano. En cualquier caso, la opinión liberal es que su credo marxista lo ha llevado a veces a ajustar la realidad a esquemas predeterminados. Y Hobsbawm, esa es la verdad, me parece, ha llegado un poco tarde a la fase autocrítica. Pasemos ahora a su conferencia, El mundo después del siglo XX. A mi juicio refleja precisamente los aciertos y los límites de su pensamiento. Hobsbawm ofrece varias tesis provocadoras. A punto dos. Contrariamente a lo que se cree, tal vez los países menos interesados en que se extienda la globalización sean los más poderosos. Estados Unidos y la Unión Europea. Existe también, dice Hobsbawm, varios tipos de globalizaciones posibles, y quizá el actual modelo neoliberal de globalización no sea el más eficiente. Me parece que ambas tesis enriquecen el debate sobre la globalización. Muestran que la distinción entre globalifóbicos y globalifílicos es reduccionista, limitada, y señalan que hay modos diversos de hablar a favor o en contra de la globalización. Otro aspecto que me parece muy importante de su conferencia es la búsqueda de un nuevo lenguaje para hacer la crítica de la desigualdad. Ante la crisis del marxismo, ¿cómo articular ese tema esencial? Las ideas de Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz, y entre nosotros de Gabriel Zahid, ofrecen una salida práctica y teórica, un nuevo lenguaje para el problema de la inequidad, de la desigualdad, así como una serie de propuestas prácticas para salir de la pobreza, Siendo críticos de ciertos aspectos de la globalización liberal, estos autores no la rechazan ni la satanizan. Hobsbawm señala que una de las principales consecuencias de los nuevos desarrollos productivos es el crecimiento inusitado de la economía informal. La nueva economía de servicios, dice, no puede acoger a la gente desocupada por el campo en la industria. Su planteamiento no distingue, me parece, entre informal economy, economía informal, no asalariada, no regulada, y black economy, economía negra, que no solo es ilegal, sino a veces delictiva. Visto con una óptica no convencional, el crecimiento de la economía informal representa dos cosas que nuestro eminente historiador, me parece, no ve. Una evidencia de los límites de la noción actual del empleo, y una oportunidad de crear un modelo alternativo de desarrollo basado en el autoempleo no dependiente del trabajo asalariado. Convincente en general por lo que sostiene, la ponencia se resigiente por lo que omite. En buena ortodoxia, Hobsbawm se ocupa principalmente del tema económico, y en su sugerente panorama del siglo XXI deja fuera áreas decisivas del desarrollo humano. Tomemos por caso el presente y futuro de la democracia liberal. En su texto, parece defender dos fesis contradictorias. Por un lado, el proceso globalizador, dice, debilita a los Estados como agentes creadores de políticas públicas. Pero por otro lado insiste en que la globalización no ha tocado la política porque los Estados siguen siendo quienes detentan la fuerza física y la ley y pueden, por lo tanto, poner un freno a la globalización. ¿Cuál es, en definitiva, la posición de Hobsbawm frente a la democracia liberal? Él mismo refiere a la necesidad de un gobierno mundial que domestique la globalización. ¿Cómo pueden traducirse a la escala mundial los valores y compromisos democráticos? Si Eric Hobsbawm estuviera aquí, y qué lástima que no está aquí, le pediría que situara su esquema, en su esquema el lugar de la religión y de los nacionalismos. ¿Es el radicalismo islámico un obstáculo para la globalización? ¿O una globalización ligada al fanatismo? Otra duda, ¿el cambio de centro que predice en la economía global de Occidente y Europa hacia el Este y China irá acompañado de un cambio en el centro de las ideas? ¿Serán la India y China los nuevos epícetos intelectuales? La cultura es una gran ausente de la conferencia, pero hay otras, la ciencia, la biotecnología, la genética, y las tendencias que además de tener consecuencias económicas, tienen consecuencias políticas, morales, metafísicas. ¿Qué es ser humano? ¿Qué es ser ser humano en un mundo de clonación y manipulación genética? Otra ausencia es el tema moral. No se puede hablar, a mi juicio, de after the 20th century, después del siglo XX, sin hacer referencia a las herencias morales e inmorales del siglo XX, la experiencia de la barbarie fascista y comunista, y la expansión de la conciencia moral que tiende a rechazar la guerra y abrazar universalmente, aunque sea en el discurso, los derechos humanos. ¿Qué hacer en suma en el siglo XXI con la atroz memoria del siglo XX? Eric Hobsbawm, al final de su conferencia, nos deja la responsabilidad de responder sobre el futuro de América Latina. Ya es significativo que en su panorama nos omita, y tiene razón, América Latina es un subcontiniva. Chilenismo o chavismo La primera vía corresponde al proyecto inicial de nuestras repúblicas. La posibilidad de acceder a una vida próspera y justa en el marco de instituciones y prácticas de legalidad, libertad, civilidad y democracia. La segunda corresponde a nuestras pesadillas. El caudillismo que asoló estas regiones desde los albores de la independencia también, el corporativismo patrimonialista que heredamos de la matriz hispana, las costumbres antimodernas como la intolerancia, el culto a la personalidad, el dogmatismo y, sobre todo, el populismo, que fomenta la irresponsabilidad económica, miente por sistema, desgarra el tejido subpolítico, envenena el espíritu público y alimenta la discordia civil. Por mi parte, espero que las reflexiones que aporte este seminario contribuyan a orientarnos por la primera vía. En relación a América Latina, hay otra dimensión que Eric Hobsbawm toca apenas en su ponencia y que es decisiva en el contexto global. Me refiero al mundo errante, a los flujos migratorios. Hay otra América Latina que no está circunscrita al mapa que preside esta conferencia. Es la América Latina que se ha mudado a vivir a los Estados Unidos. El suyo ha sido un escape en el sentido más profundamente existencial del término. Se ha escapado de esta realidad anclada en el pasado para irse a esa otra realidad del futuro. No buscan una utopía o una redención. Sencillamente buscan, no tienen más remedio que buscar una vida mejor para sus familias. Nada más y nada menos. Esa modestia elemental de sus vidas, las tremendas dificultades con las que topan y el éxito que en general consiguen, deberían ser el mejor argumento contra quienes piensan que para América Latina hay otra vía distinta que la edificación de una sociedad democrática y liberal, obediente de la ley, con economía de mercado y un Estado debidamente vigilado y acotado para servir a los ciudadanos y no para servirse de ellos. Hasta aquí mis observaciones. Si Eric Hobsbawm estuviera entre nosotros, le agradecería de verdad sus libros aleccionadores y le recordaría una remota tarde de otoño de 1981 cuando acudí a una conferencia suya en Oxford. El tema era la historia de la clase obrera inglesa. Un respeto religioso se respiraba en aquella aula. Con el tiempo, extravíe mis cuidadosos apuntos de esa lecture, pero retengo con nitidez su final. Hobsbawm decía que los trabajadores ingleses tendrían esperanza mientras siguieran usando en las calles, en el trabajo o en los partidos del fútbol el símbolo de su fraternidad, las viejas gorras o cachuchas obreras, las famosas Liverpool Cups, y lo decía con una emoción que me conmovió. En el fondo, de su ortodoxia, Eric Hobsbawm me pareció desde entonces lo mismo que ahora, un romántico genuinamente enamorado desde los años 30 de la idea universalista del comunismo. Una utopía, sí, pero para su desgracia y perplexidad, una utopía ensangrentada que, en cualquiera de sus variantes, caribeñas, tropicales, criollas o autóctonas, los latinoamericanos del siglo XXI haremos muy bien en esquivar. Muchas gracias.